Si estás cansado No caben sonrisas Si es tanta tu prisa Por darte de nuevo otro amor No voy a ser yo Quien ponga cadenas Quien trunque las alas De un ave tan bella Nada te obliga a seguir Junto a mí Es el momento de elegir Nada te impide decirme El sueño ya es imposible Puedes marcharte de aquí Ahora eres libre Ahora eres libre Ahora eres libre No sufras por mí Si la esperanza parece ganada Si tu cariño desagua pasada Si ya lo admites Si ya lo admites Que no hay horizonte Que tal vez esconde La luz que le falta No voy a ser yo No voy a ser yo Quien cierre la puerta Quien trunque las alas De un ave tan bella Nada te obliga a seguir Es el momento de elegir Nada te impide decirme Nada te impide decirme Que el sueño ya es imposible Puedes marcharte de aquí Puedes marcharte de aquí Ahora eres libre 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 No sufras por mí Nada te obliga a seguir junto a mí Es el momento de elegir Es el momento de elegir Nada te impide decirme Que el sueño ya es imposible Puedes marcharte de aquí Ahora eres libre Ahora eres libre Ahora eres libre Ahora eres libre Si ahora eres libre 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 Ahora eres libre Si ahora eres libre Libre Ahora eres libre Gracias por ver el video.